Que tal a todos, sean bienvenidos una vez más al panel de este registro y como ya pudieron observar en el título de este video El día de hoy les traigo un video que mucha gente tal vez pensará que no es necesario Pero me lo han estado pidiendo muchas personas, es un video de como bajar masa muscular muy rápidamente aquí en GTA San Andreas Tenemos un antes, tenemos un después, así que quédense perrillos y veremos el antes y el después, ok? Miren chicos, la primera forma de lograrlo, la cual yo siempre hago es, primero que nada, si quieren hacerlo rápido, yo les recomiendo que hagan esto Primero pierdan toda, toda la grasa, déjense la grasa al mínimo ¿Por qué? Porque cuando perdemos energía y tenemos hambre, lo primero que perdemos es grasa Así que si tienes la grasa ya perdida, después rápidamente, instantáneamente empezarás a perder músculo Hay varios, varios métodos para poder adelgazar, en este caso si tú apenas te pusiste mamado y quieres ponerte flaco otra vez y perder la musculatura Va a ser algo tardado la verdad, aquí como pueden ver me estoy haciendo imbécil, hago tiempo, me tatúo, una cosa que otra Porque el método más eficaz chicos es jugar y hacer tiempo Pueden jugar yo pienso que unas 5 o 6 horas en el juego y prácticamente no perder músculo ¿Por qué? Porque si ya comieron prácticamente tienen energía por mucho tiempo Así que, muy importante, nunca, nunca, nunca comer, no coman nada para que cuando empiecen a perder músculo Ahora sí, pierden músculo muy rápido Otro método es usando la bicicleta Miren, ahí ya perdí un poquito de musculatura Si bien tú ya hayas comido, si tú ya comiste y pues la comida fue un tanto reciente Tienes que jugar mucho tiempo para poder empezar a tener hambre Pero aún así no tengas hambre, haciendo bicicleta vas a perder musculatura Un tanto lento, diría yo, muy lento, pero pierdes musculatura Así que nada más, tú nada más pedalea, pedalea, pedalea y eventualmente perderás músculo Así que miren, ya perdí nada más una vez en cuanto agarré la bici y estuve manejando un rato Y no he vuelto a perder musculatura, pero yo sigo manejando la bicicleta Pues yo les recomiendo hacer su modo de juego, andar todo el rato en bici para hacer las misiones o como ustedes quieran O eventualmente hagan las misiones y perderán musculatura Esto nada más por si quieren perder músculo rápido, ¿no chicos? Miren, yo aquí estengo manejando un ratote la bici y no he vuelto a perder músculo Ahí volví a perder músculo Y nada chicos, a partir de ahí si sigues manejando, pues haz un rato más y vuelves a perder músculo, ¿no? Como vieron chicos, ahí puse la cámara rápida, ¿para qué? Para que no se haga tan largo el video, evidentemente Y pues para que vayan viendo más rápido con qué eficacia o con qué frecuencia se pierde el músculo ¿Ok chicos? Bien Chicos, hice un corte por ahí para que vean que eventualmente haciendo pues lo que tenemos que hacer Es como vamos perdiendo músculo Yo en mi caso, sí que la verdad sí le batallé algo Pero mediante... Mediante... voy avanzando en la historia y mediante... Voy haciendo misiones, pierdo musculatura Pero principalmente en la bicicleta Pero la forma, ahora sí, en cuando te aparezca un letrero de que tienes hambre Ahora sí vas a perder musculatura como un desgraciado Vas a perder musculatura por minuto Pero como pueden ver chicos, mientras yo uso la bici Pues simplemente pierdo músculo y es lo que tengo que hacer, ¿no? Bien Una vez que aparezca este anuncio, este letrero Van a perder musculo, pero por minuto chicos Vean, aquí pongo cámara rápida para que vean lo rápido que pierdo musculo Vean, manejando un coche rápido, ¿eh? Así que... Vean nada más que mientras voy manejando voy perdiendo musculo Bueno, ahí me hice el pendejo para hacer cosillas Pero pues como lo normal, como siempre hago cosas en la historia, ¿no? Pero pues aquí arreglo el coche rápido Y vuelvo a toda la normalidad, ¿ok? Ahí le puse una tuneada Por cierto, hice un video de cómo tunear coches Pero eso es un video para la siguiente ocasión, ¿ok? Aquí sigo manejando, todo bien Que veo la calle Y, miren, perdí más musculatura Ya van dos veces que pierdo musculo En un ratititito Como pueden ver, este coche es muy rápido Y en un rato más volveré a perder musculo chicos Porque una vez que aparece este letrero Pierdes musculo, pero por minuto papá Por minuto se pierde el musculo Vieron, volví a perder musculo Cuando aparece ese anuncio es porque ya Ya lo lograron chicos Pero como les digo Si tienen prisa Pusen la bici todo el tiempo O si no tienen prisa Simplemente hagan misiones No coman por lo que más quieran No coman alimentos Para tener hambre Porque si no, nunca tendrás hambre No seas tonto Ahí volví a perder musculo Y vieron chicos Aquí llegó el punto en el cual Perdí prácticamente toda mi musculatura Ahí está papá Quedamos bien llengos Bien flaquillos Espero que les haya servido este video chicos Ahí está El CJ todo flaco Nada Esto era todo de mi parte chicos Por cierto Suscríbanse Ya estamos a puntisísimo De llegar a los 75 mil suscriptores Muy muy pronto llegaremos a los 75 mil Y muy pronto también llegaremos a los 100 mil suscriptores Aquí en pantalla les aparecerá Como perder Eh Gordura No Como ponerse gordos Muy rápido Aquí en Gente San Andreas No sé para qué querrían ese video Pero ahí está Denle un click Y nada Nos vemos en el próximo Bye bye Chicos Chau 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 Gracias por ver el video